Lucía le pegó una cachetada a Rosina y podría ser sancionada Lucía y Rosina estaban depilando a Bauti cuando Rosina dijo que Lucía le puso cera en el pezón a Bauti ahí Lucía reaccionó pegándole un cachetazo a Rosina Rosina le dijo Nena no me pegues así luego Denise comentó que esto podría hacer que Lucía sea expulsada bueno no creo que sea grave recientemente Furia le pegó al paisa y solo lo sancionaron pero bueno veremos qué pasa con esto nos vemos suscríbete y mira mis vídeos adiós 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 adiós